Vamos a empezar primeramente presentando un proyecto de modificación al reglamento interno de la Asamblea Nacional de Diputados. Yo quiero convencerlo a ellos de la necesidad, de la urgencia de aprobar estas modificaciones. Modificaciones que van a tener como punto central de que tengamos una Asamblea más dinámica, más proactiva, más ágil. Para nadie hay un secreto aquí que trabajar después de las 12 del día en cualquier país, y sobre todo en Panamá, es tedioso, es tedioso. ¿Qué quiero decirle con eso? Que es importante, relevante cambiar la hora de la sesión de la Asamblea Nacional de Diputados. Yo aspiro, y le voy a hacer permiso a todos ustedes, de que la Asamblea inicie a las 8 y 30 de la mañana su primer llamado, y a las 9 de la mañana su segundo llamado, para que usted vea, de que aquí vamos a venir los 71 diputados como niños de escuelita primaria contentos a la escuelita asesional.